En nombre del Gobierno de la Provincia de San Luis, les queremos agradecer y reconocer que sigan invirtiendo en San Luis, que sigan apostando y desarrollando la comunidad y los puestos de trabajo. Así que el Vicegobernador, en nombre del Gobierno de la Provincia de San Luis, le hace la entrega de una placa en agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo. Muchas gracias. San Luis tiene a nuestro gusto algunas virtudes. En primer lugar, aprendieron el trabajo muy bien. Las personas que trabajan acá conocen muy bien el trabajo. Susana es una experta costurera que pudo transmitir todo esto. Nosotros pensamos acá completar un proceso que podrá ser de 20, 30 personas muy rápido para tejidos de punto y empezamos con un proyectito nuevo que se llama Gin on Book. Es un gin para trabajo. En ropa de trabajo no notamos caída. Es probable que las empresas que nos compran no hayan bajado dotación todavía. ¿Cuántas empresas trabajan actualmente? ¿Cuáles son? Nuestros clientes son más de mil. Direct TV, Cablevisión, Molinos, Arcor, todas las basureras que recogen la basura en Capital Federal. Algunas que son del interior. Volkswagen, Cargill, Siemens. Fabricamos lo que es la ropa ombú, todo lo que es ombú, zapatos ombú, pantalón ombú, camisa ombú, mamelucos, todo lo que es ombú. Estamos pensando ya la semana que viene, ya llegaron las máquinas para empezar a confeccionar gin también. Porque hay empresas que ya no quieren el pantalón grafa, sino más vale gin. Somos 200 empleados acá en San Luis y comenzamos con 12 en el año 86, así que hemos venido continuamente creciendo. Por todo lo que le había dado la provincia y por la capacidad de la gente trabajando, la calidad de los productos, decidieron seguir apostando a San Luis. Bueno, ahora una nueva inversión de ampliación. La verdad que nos pone muy feliz en una situación de la industria muy crítica y de la industria textil en particular, más crítica todavía que tengamos en la provincia de San Luis. Una empresa textil que sigue creciendo y que sigue apostando por la provincia. La verdad que nos da muchísima satisfacción y alegría, sobre todo para la gente, ¿no? Porque son nuevos puestos de trabajo que se generan. La gente que ya está trabajando sigue teniendo perspectiva para adelante, que la empresa va a seguir, que sigue creciendo. Eso genera mucho optimismo, mucha confianza y es la mejor de las noticias.